Pedro Luis, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo primero tengo una pregunta, ¿no? Porque al otro lado del charco estamos medio acomplejados porque no hablamos bien el español o no lo hablamos como debe ser. Porque eso de topar sería... Es una incorrección en castellano. Exacto, de topar del verbo de me he topado con José Ignacio. Sí. Porque tope es más bien un... El verbo correcto sería limitar. Limitar. Limitar el precio de los productos. Eso de topar es un anglicismo que hemos adecuado en España a través del top de los británicos. Pero no es adecuado. Entonces no estoy tan mal en... No, no, está usted bastante bien informado respecto a la lengua española. Segundo, a mí me sorprende la superficialidad del debate público en España. Pero yo todas las mañanas, porque es mi oficio, me hago la tarea de pasarme por las grandes televisoras y ver de lo que hablan. Y no darse cuenta de que incluso aquí en este plató en una oportunidad un señor muy socialista, él me dijo, nos dijeron que nos íbamos a aparecer a Venezuela, deberían arrepentirse. Pues quieren saber algo. El primer paso, el paso previo a la escasez, es la regulación de precios. Después viene la escasez y después viene la cartilla de racionamiento. De racionamiento, correcto. Eso es... Eso no hay forma de alterarlo, ¿no? Eso ocurre así. ¿Y por qué se adelanta una cadena como Carrefour? Porque quienes se ven afectados no son los grandes comercios, son los pequeños comerciantes y son los productores. En Venezuela ocurrió que cuando se implementó la política de control de precios, se empezó a ser muy costoso producir, y entonces empezó a subir los precios y a limitar los créditos. Una empresa de un canario que llegó allá a Venezuela repartiendo semillas por los pueblos, vendiendo semillas, y que construyó un monstruo agroalimentario que terminó llamándose Agroisleña. Entonces, cuando Agroisleña empezó a reducir créditos, porque no podía seguir...